muy buenas bienvenidos a canal de edad bienvenidos a Hogwarts Legacy esto será más útil cuando tenga algo que identificar me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala como no qué tipo de estilo te atrae más me gustaría que la sala pareciera iluminada por la luna suena perfecto vamos a ver qué misiones tenemos para hoy mmm 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 vamos allá es un placer verte joven ¡Rebelio! Debería investigarlo ¡Alojomora! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Un Demigais! ¡Rebelio! ¡No! ¡Alojomora! ¿Qué tenemos aquí? ¡Incícips! ¡Alojomora! ¡Esto! ¡Rebelio! ¿Eso qué era? ¡A la polea! ¡Sí! ¡Sí, ya me ha vuelto este! Ahí detrás había un esto que ya está cogido... Vamos a ir cogiendo todo... ¡Rebelio! ¡Gracias por lo que has hecho por nosotros! ¡Alojomora! ¡Está mirando la otra rueda, tío! ¡Está mirando la otra rueda! ¡Rebelio! ¡Uy! ¡Yo lo veía! A ver cómo iba yo... De aquí para aquí, de aquí para allá, de allá para acá... A ver, esta mujer que tenía aquí para vender... Un sincero agradecimiento... ¡Valiente! Un tornillo de araña... Ehhh... A ver, lo que te digo, lo voy a comprar en total... Me gustará, buena elección... A ver si a ti te gusta lo que te iba a vender... Muchas gracias por venir... Ya verás... Mierda puta... Mierda mierda... Mierda mierda... Mierda mierda... Mierda mierda... Mierda mierda... Mierda mierda... Mierda mierda mierda... ¿Qué es lo que buscas exactamente? Prenderte todo esto... Este... este sí este también, también, también este no gracias por lo que has hecho por nosotros venga, hasta luego, Manny Carmen muchas gracias por venir ¡Rebelio! vamos a hacer esto, y luego hacemos el laberinto ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡A la puerta! no tiene nada, por lo que veo hostia, pues sí, sí que hay carta de Edi sí, sí, no sé qué espera, que no, tú, loco ah, pero esta ya las tenía yo ¡Rebelio! esta es la casa de la de la mujerica esa, ¿no? de la de la del ministerio la hermana del otro que era... ¿cómo se llamaba esto? joder, ¿cómo era? ¿cómo se llamaba el oficio esto? vale, ¿y ya era toda la vuelta? sí, ¿no? ¿qué había por aquí? ¡Rebelio! un castillo debió de ser majestuoso en su vida castillo ¡Rebelio! ¡Rebelio! vamos a hacer lo del laberinto vamos a hacer lo del laberinto collectivo ¿no? ¡Oh! Los malos del laberinto que son todos absolutamente iguales. Pensando en la hija de... La gente se ha sufrido con la otra fiel. No sé si es... No sé si es el mismo... No sé si es la misma película siempre... Lo que pone en el libro. Vamos aquí, a ver si... A ver lo que hay. Vamos para allá. A ver si entre tanto nos llama al otro. Para hacer una mejora a la escoba. ¡Rebelio! ¡Vamos! 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 ¡Rebelio! ¡Voy a disfrutar mucho de esto! ¡Rebioso! ¡Jajaja! ¿Revioso? ¡Rebelio! ¡Rebelio! No merece la pena el esfuerzo. Las patas son muy frágiles. ¡Acción! ¡Difindo! ¡Compringo! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Difindo! ¡Rebelio! ¡Difindo! ¡Ah! Esto ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Nada, voy a seguir. Voy a seguir. Estas plataformas no sé qué es exactamente. Aquí habrá que hacer algo, pero bueno, todavía no he hecho nada. ¡Ah! ¡Hay que aterrizar sin más! ¡Cuidado! Nada que no he visto en casa de estas plataformas. ¡Rebelio! ¡¿Quién vivirá por aquí?! Me alegro de que llegara Zapita-Ponfort, un lugar delicioso, pese al problemilla del danfo. ¿El que? ¿Problemilla de quién? Un damis, una página guía de campo y cuatro cofres. Vale, el primero que me interesa es el este. No sé, voy a empezar de aquí para allá. ¡Alojomora! Luego, vuelvas. Están probando el Farm Manager World. Están en español. Así que el fin de semana le meteré un traeurto guapo. Tengo ganas, la verdad. Tengo los dientes largos. Farm Manager World. Me ha dejado, me ha dado una key para que lo pruebe. No ganas. Iba a jugar ahora, pero prefiero el fin de semana que le voy a meter más horas. Ah, que ganas tengo. De pillarlo a ese. Un gameplay test. Están viendo ahí algún otro jugando y tal. Está bien. Tiene bastante buena pinta, la verdad. ¡Rebelio! ¿Para qué hay casas? No, no. No, no me interesa, voy a ir para atrás. Vale, o sea que esta era la primera casa, por lo que veo. Aquí hay mucha gentuza, ¿eh? Aquí hay mucha gentuza. Aquí hay mucha gentuza. ¡Qué maricas! Mañana, viernes, ya... Y fiesta, tengo todas las maricas, fiesta. Hola, buenas... ¿Puedo entrar en su casa? ¡Rebelio! Bueno, aquí hay un damage de eso, ¿no? A ver si encontramos el bicho ese. ¿Hay por aquí algo para recoger o qué? ¡Qué bradolos! Hombre... Eso ahora sí. ¡¡Rebelio! ¿Tiene frío o alciende fuego? ¿Está aquí? Pero todavía no se puede coger. Yo lo que no entiendo es lo de... ¡Hostia! Pero señal de noche, tío. Debería poder... ¡Rebelio! Debería poder cogerlo ya. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Protego! ¡Difundo! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a abrirla! ¡Suscríbete al canal! 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 No he podido, no he podido, me he tenido que defender a las balas, los cabrones, venga seguimos. Si se le esparte la cara, te matas, tú decides. Si veo un tronco rotándole matar una nueva suma que es vagina, lo más probable es que te trate del mundo más freio que haya aparecido en esta aldea, no baje la guardia, no se acerque un vecino preocupado. No es ninguno de esos dos que yo he matado. Te he visto, te he visto. Señal de arañas, como es evidente una plaga de arañas se ha puesto en un frente en la seguridad de esta zona. Si lo encuentras más zona necesitaría una señal como esta. ¡Rebelio! ¡Hola! ¿Dónde está el bicho ese que hay que matar? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Algo allá lo he matado, lo he matado de dos. ¡Que no tienes piedras, hombre! Coge todo lo que se brea. Coge saquijuelas. ¡Rebelio! ¡Mira! ¡Ya lo puedo coger! ¡Pero vete por la puerta, hombre! ¡Cuidado señor! Y voy a poner el cacharro este. Vale, pues igual voy al otro pueblo, voy a aprovechar el pueblo que acabo de estar. Vale, he estado en, 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 aquí, ¿no? Sí. Vamos allá. Cogemos un par o tres cada día. ¡Ah! ¿Dónde era el otro? ¡Ah, ya! ¡Aquel! Con la, con la, con la bebida, eh. ¡Venga, hostia! Tengo que coger trece. Llevamos, creo que cinco ahora mismo. A ver, ¿dónde había más? Ah, bueno, aquí, ¿dónde estoy yo ahora? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Aquí ya lo he cogido, aquí ya lo he cogido... Y ya lo he cogido, aquí ya lo he cogido... Aquí ya lo he cogido... Aquí hay uno, ¿no? Aquí, venga, a por él. Corre, corre, que está apareciendo. ¡Rebelio! Fíjalo, ahí está. Corre, corre. Corre, corre. Tiene que llevar a algo genial. ¿Dónde estás? Vale. Aquí ya vendremos. Aquí ya vendremos, no se preocupe. Volveré. Vale, aquí hay otro. Venga. Creo que estaba ya apareciendo, eh. La guía de campo es un recurso muy... ¡Rebelio! Me encanta estar incluida en ella. Tienes ganas de morir, eh. Vealo, ahí está. Corre, corre, que desaparece. Al ojo mora. Tengo el espacio que tengo, prisa. Corre, corre. ¿Dónde estaba? ¡Rebelio! No, está abajo, está abajo. Hasta aquí. Vale. Me dará tiempo a ir a algún otro lado. Ya lo siguiente, ya no puedo ir rápidamente. Tendremos que seguir desbloqueando. Vale. Eh, ni tan mal, eh. Aquí me queda un cofre, que lo vamos a buscar ahora mismo. ¡Rebelio! Es un placer de nuevo. Me alegra volver a verte. Te ayudo con algo. ¿Qué tiene a la venta? ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Ah, vale. Este sí. Este sí que me interesa. Esto viene muy bien para las ropas. No tengo que envolver. Ocho. Cucu. 60 65 66 ¡Rebelio! ¡Me alegro, ya! ¡Aquí, quiero comprar! Tengo que comprar bateriones. No te preocupes, no te preocupes. Un cofre... es aquel. Hay que tirar aquel. ¡Rebelio! ¿Estás seguro? Vale, 4 de 4, 2 de 2 y 1 de 1. Vale, aquí acabamos de estar. Pero lo único hecho ha sido coger la luna. ¡Rebelio! ¿Qué tramas ahora? Nunca te lo diré. ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! 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 ¡Ole! ¡Uno de los buenos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¿No puedo salir por aquí? ¿Por qué? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Eso es lo mejor! Perdón, señora cabra ¿Por qué no puedo ir por ahí? ¡Rebelio! ¡Aberto hacer la montaña, eh! fascinante, muy fascinante ojalá tuviera tanta energía la señora, ¿qué pasó? discúlpeme señora me ha parecido oírle decir algo fascinante sí, sin duda, ya volví a hablar sola resulta que se me da muy bien hacerlo desde que falleció mi marido señora Alcia Tweedle encantada de conocerte el placer es mío señora Tweedle sabes, puede que esto te interese a los jóvenes os van esta clase de cosas mi marido a menudo cavilaba sobre la misteriosa estatua que hay a las afueras de la aldea una especie de puzzle arcaico con jarrones o eso decía hoy me he topado con el percal mientras daba mi paseo matutino que se me ha alargado porque tenía mucha energía ¿un puzzle arcaico? suena fascinante ¿ves? sabía que te interesaría y espera a que te cuente los rumores que circulan sobre este en concreto mi marido Greville insistía en que al resolver el puzzle se revelaría una especie de desafío mágico al hombre le intrigaba todo iba a intentar resolver el misterio él mismo pero... quizá podrías echarle un vistazo me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo ¿dónde puedo encontrar esa estatua? no está lejos de Irondale junto a la costa cerca de aquellas ruinas no tiene pérdida si lo veo le echaré un vistazo ¡ah! el espíritu de la juventud espero que puedas resolver el puzzle si no por mí al menos por el recuerdo de Greville ¡rebelio! debería investigar la estatua que indicó la señora Tweedle sin duda todo lo haremos hola es un placer ah, hola soy Padra y Hagarty y esta es mi tienda ¿en qué puedo ayudarte? querría preguntarle sobre su tienda si no le importa claro, no hay problema ¿qué te gustaría saber? ¿qué clase de productos vende? vendo todo tipo de productos animales los animales siempre me han interesado y hay mucha demanda así que decidí convertirlo en mi oficio ¿cuánto lleva viviendo en Irondale? toda la vida mi hermana y yo nos criamos aquí yo me quedé pero ella tenía otros planes he oído que cerca hay una mina duende ¿la ha visto? he estado cerca pero nunca he entrado quizá allí haya productos animales valiosos pero no vale la pena arriesgarse no se debe jugar con los seguidores de Runrock ¿qué tiene a la venta? ¿en qué puedo ayudarte? ¡Olé! voy a comprar de todo gracias por tu confianza no se me va a llegar no se me va a llegar ya luego tiene este aquí ¡qué suerte que hayas pasado por aquí hoy! ¡hostia! ¡qué bueno! este de aquí crevita que alegría que alegría que hayas venido voy a poder hacer a ver voy a apuntar porque este tiene aquí la de Dios tienda tienda de artes de animales y el otro tío también me vendía el otro no lo ha apuntado que debería apuntar también porque ahora cuando empiece a hacer lo de las lo de los animales me van a hacer falta al ojo Mora ¡rebelio! 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 por aquí nada más para coger vamos a ir por ahí me queda atascado ¿en serio? me queda atascado ¿en serio tío? no lo puedo creer pues yo te amo ¡rebelio! Joder, ¿qué oscuro? ¡Rebelio! ¡Oye! Cuidado Pero me interesa meterme a dar un puteo en una batalla aquí ¡Incendio! ¡Rebelio! 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 Eres un poco torpe, ¿no? He visto las escondas. ¡Grochip! Joder, este precioso brochip representa una especie de ave mágica, aunque no está claro cuál, pero hay quien cree que se trata de unos pájaros de la nube medieval irlandesa y criodna, que dormían a los enfermos, o no sé. Ya sé. ¡Rebelio! ¿Ya está todo aquí? ¡No! Me queda un cofre de conexión. Me queda un cofre. Me ha parecido que había uno por allá. Me queda un cofre de los blocos. ¡Rebelio! ¡Ah, míralo! Ya está. Lo que no es ese, es ese. Conozco las pruebas de Merlin. Ahora sí, están todos. ¡Mira ese! No. Ese no es. Cofre de conexión. ¡Rebelio! ¡Mira eso! Allá arriba de otra casa, ¿no? ¡Para, para! Hay un bolillo ahí también. Ah, no, aquí acabo de estar, ¿tú? ¿Será allá arriba? Vamos a ver. ¡Rebelio! ¿Qué? ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! Debemos ser meticulosos de inspeccionar estas aldeas, Ragnum ya tiene tropas inspeccionando otras zonas y puntos clave, así que trasladaros solo ralentizaría la misión, quedaos donde estáis. Seguid buscando y mantenéis alerta, si hay algún cambio os avisaremos. ¡Pichillos! ¡Pichillos! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale, esto mola. Esto ya lo iremos haciendo. Les partiremos la cara ya. Ya iremos haciendo, ya. Vale, por aquí que tengo... ¡3 de 4! Me queda un cofre aquí también. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Amén. 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 ¿Dónde está el cofre ese? Ahí, ahí está. Lo... bueno. Allá hay otra casa. Ahí hay visto un saco o un... ¿Qué era? ¿Un saco? ¡Rebelio! Igual era un cofre. Mira, aquí está. Ahora sí, ¿no? No. No. Es un... no. No es un cofre de colección. Cofre de colección. Ya ha pasado una semana y ahora aún no ha vuelto. Debo encontrarlo. Ojalá vuelva antes de que yo saliera. No. 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 le he ido a cazar y lo ha vuelto. No me lo puedo poner. ¿Dónde está el puto cofre ese que me está tocando llegar? ¿Qué ha pasado para allá? Parecía que era un leño, pero no sé. ¡Rebelio! ¡Vamos! Claro, es que aquí está el pantano este. ¡Eh! ¡Que no he coltado el cofre! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Esos son los enemigos! ¡Esos son los enemigos! No lo voy a hacer ahora mismo, así que no voy a... ¡Rebelio! Oye, y esto... me está tocando la nariz. ¿Dónde está el anillo así? Vaya, hay una casa también. Vaya. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Vaya, otro árbol! ¿Ese será el cofre? ¡Rebelio! A ver si le puedo robar al troll este... ¡Hostia! ¡Incendido! ¿Le podré robar? ¿Qué nivel es este? ¡Rebelio! ¡Hostia puta! Casi me saco, eh... Va a pegar una pedrada... Creo que era nivel bastante tocho... Porque va a pegar una pedrada y me ha quitado más de media vida... Me ha quitado más de media vida al campeón... ¿Te parece? Si... Vale... Que amable que vengas a verme... Creo que tú me irías dentro por aquí... Enfadado... Vale... Yo creo que ahora sé que he cogido todo, ¿no? ¡Hostia por no! Me he cogido... Me queda un cofre todo... ¡Hostia! ¡Rebelio! ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Viviralla! ¡Viviralla! Ajabajo... ¿Viviralla? ¡Viviralla! ¡Viviralla! microníst оставillas... ¡Vivacia hoy! Viva, amor! ahí está, ahora sí, en el váter vale, que más voy a ir aquí, que lo tengo sin marcar y luego, aunque por aquí creo que no puedo ir con la escoba ok, ahí no puedo ir con la escoba, tengo que ir andando castillo, ah bueno, igual es el castillo que no puedo entrar, porque hay muchos enemigos de momento pero no puedo entrar de momento ¿me he pasado? ah, que es para el otro lado, este castillo que es? vale, aquí hay una llama de esas esas llamas ya veremos a ver esa llama nos costará cogerla, entiendo o igual no en el agua, hay en el agua algo de eso mira, 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 mira en el agua hay una cueva eh, vamos para allá mira como brilla el agua hay oro no, no, no me va a dejar llegar es al otro lado, no me va a dejar llegar ¿cómo voy? tengo que ir estoy por mi izquierda tengo que ir por mi izquierda para allá tengo que bordear la montaña rebelio para allá o te haré parar y veré como se extingue la luz en el agua eh, eh, eh yo no habrá hechizo, eh eh, para tu información el otro día espero que el robot preparo de asunto rebelio los de las calaveras o gente tocha, eh todo esto ahora está por explorar ah, bueno, ya estamos ah, bueno, ya estamos no es tu día de suerte rebelio 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 ¿Era poco? ¿Qué hay aquí? ¡Rebelios! ¿Hay una tienda ahí? ¿En serio? Ah, ya la he visto. ¡Rebelio! ¿Qué es este sitio? Primáticos rotos. Estos primáticos rotos los dejaron aquí unos Buggles que intentaban desequir lo que les parecía un oso de aspecto extraño, pero que seguramente fuese un demiguisel. Los pobres no lograron comprender cómo podía desaparecer algo tan rápido. Hay una tienda, ¿eh? ¿Eres tú otra vez? ¿Te hacemos un vistazo, te parece? ¿Eres tú otra vez? ¡Qué amable que vengas a verme! ¿Eh? ¡Más despacio! ¡Rebelio! Y no descubre los animales. ¿De qué sitio es? Sí, ya lo he hecho, ¿no? Sí, ya tengo todo. ¿Y los animálicos no los tengo? ¿Dónde estoy siguiendo? ¿Qué animales hay por aquí? En el mapa me sale ahí adelante. A ver, yo creo que ya los tengo. ¡Rebelio! Estos yo creo que son los de la lurallera, ¿no? Que solo sale con lurallera. Acción. ¡Difindo! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Esta sangre es culpa de Ranrock! ¡Rebelio! Ahora ella lo ha dejado lado, tío. Ahí hay. Podría que... ¡Azio! ¡Incendio! ¡Difindo! ¡Rebelio! ¡Protego! ¡Desmano! ¡Azio! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Azio! ¡Rubido! ¡Rebelio! No, 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 no. Aquí no podía entrar a pie. O sea, a pie, a... Con la escoba, vaya. Esto. Ah, lo del control de... Vale. Los trolls. Voy a mirar a ver si tengo... Mira, aquí tengo una de estas. Y ya está. todo el tío perfecto tiro al blanco rebelio apoya igual no la puedo activar porque es una una zona enemiga ahora bueno, eso tampoco no pero es verdad La próxima vez que vea a ti tu estudiante Y el otro lado ¡Rebelio! 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 ole, unos guantes y una bufanda buenos y otros guantes buenos, cuidado igual hemos triunfado como la Coca-Cola ¿dónde estaban las altarinas? cuidado, a ver qué prenda nos han dado ¿dónde están las altarinas? ya, vamos en otro moto esta está guapa esta también me mola bastante las meticas esas está feísima está hielo, ¿de qué es esta? Esta está guapa también. Estas tengo alguna también por ahí. Esta me ha encantado. Esta está muy guapa. Espiral rosa. Fletch. Bueno, rosa. Esto es un corauli. Corao, rojo, marronico. Croco. Con los colorichis. Vale, esto ya haremos. ¿Qué tengo por aquí? Exploración. Las plataformas estas. A ver, ¿92% de qué? Día de campo. Vale. Me queda, pues, 13. Vale, no sé. Uniforme de capital de Quidditch. Prismáticos. El broche. Prismáticos. Y señal de aranjas. Y señal de aranjas. Los... 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 Los mangos de las varitas, que hay un montón. Y esto que era. ¿Y esto qué era? Estos son objetos para... 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 En donde estamos. La sala de los menesteres. Ojo. Adornos pequeñitos. Mesa de juegos pequeñas. ¿Qué más tenemos por aquí? Un montón de cartas que hemos visto. Y hemos leído ya. Objetos nuevos. Los hemos comprado. Esta prueba la desprende en los Hobbles Cross de motas azules que habitan cerca de House Wars. Oh, wow. Sirve para mejorar y asignar atributos a la pieza de equipo. Estas son súper importantes. Para la hora de poner un atributo a un... Aprenda. Vale. Yo qué quería hacer. Quiero a ver a... No. Eh... No. A ver. Aquí. Llegamos 3 de 13. Yo creo que he cogido dos o tres. Hola, señor Moon. Ah, saludos. Pues tengo algunas lunas para usted. No me digas. Tráeme unas cuantas más y te enseñaré a mejorar. Seguiré alerta. Te felicito. Eh... Hostia. 6. Hemos cogido. Tendría alguna del otro día. Quedan 4, eh. Rebelio. 4. Se quedan 4 que estarán... Hostia. Horsbed hay 10. Tengo 3 de 10. No me lo puedo creer. En Homeworld me quedan 3. ¿En serio que aquí hay... Quedan... ¿Tantas? 2. Rebelio. Eh... 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. me queda en 4 con 4 me hace con 4 que le coja me da ya el alojamor alojamora nivel 3 pero estos son de nivel 3 es que me quedan 4 pero todavía no es de noche aquí va dicho que hay un montón no ah no 6 de 9 aquí si hay 7 de 10 tío enjugas dice que hay 7 enjugas aquí hay 3 eso ya me parece más más normal rebelión rebelión un Videosolo 2 2 2 3 2 Hay que ir a una. Hay que ir a una. ¡Rebelio! 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 ¡Vaya pieza es esa chica! ¡Rebelio! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le ha permitido de lo debo? ¡Rebelio! 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 ¡Donde la busco tío! ¡Estoy yendo todo el rato al mismo sitio! ¡Donde? Y no hay ninguna, tío Una Qué asco, tío ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Alojomora, tío! ¡Rebelio! ¡Alojomora! Gracias por ver el video 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 Me mortifica completamente Mira aquí tiene que haber dos de tres A la de astronomía Aquí hay una Pero estoy en la de astronomía Pero estoy en el ala de astronomía Ya nada Ya nada Ya nada Ya nada Por lo menos si la veo La puedo apuntar Quiero la presentación Quiero la presentación sobre la presentación sobre la normalidad Pero yo soy con todo el prefecto Para alegrarlas de que quiero publicar Porque me pondré en contacto con usted Y me pondré en contacto con usted Y me pondré en contacto con usted Y me pondré en contacto con usted No creo que esté por aquí Y me pondré en contacto con usted 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 Aquí no está. Vale, vamos a ver. Está toda una de tres. Aula de pociones. Quiero buscarla. Quiero saber dónde está y apuntarla. Porque es que solo me queda una. Rebelio. Aula de pociones. Aula de pociones. Aula de pociones. Puede haber. Alohomora. Puede que haya. En estas habitaciones que no he abierto. ¡Rebelio! 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 Aquí había oído. ¡Rebelio! ¿Qué necesita? ¿Por qué dejó su puesto como honor para venir a Hogwarts? Quizás no haya oído el sinnúmero de rumores que creen que no me llegan. Fue porque siente un interés particular. Soy ciertamente experto en pociones. Sin embargo, mis intereses no fueron los que me trajeron a Hogwarts. Seguiría siendo un auror sin mi lesión no lo hubiese impedido. El ministerio estaba demasiado deseoso de mantenerme allí. Sepultado en pergaminos, claro. Ayudando a dirigir el programa de reclutamiento de aurores, pero... Para pasarme la vida atado a un escritorio... Mejor me dedico a compartir mis conocimientos, mientras busco la forma de curarme la pierna. Y la biblioteca de Hogwarts no puede menospreciarse. ¿Quiere encontrar una cura a los daños de su pierna? Eso decía. Para que no piense que el miedo tuvo algo que ver en mi partida, permítame aclarárselo. No fue el miedo, fue el destino lo que guió mi mano. Si es el destino, poco puede hacerse en realidad. El destino lo determina uno mismo. Puede ponernos el camino, pero no la forma de recorrerlo. Cierto, señor. Gracias por su tiempo. Espero que encuentre la cura de su lesión. Sí. Ciertamente. Seguro que tiene algún caldero vacío esperándole en algún sitio. Sí, profesor. Por supuesto. No veo aquí, ¿eh? Me prestaron un libro sobre la confederación internacional. Ahora ya no se marca. Ya estamos de día. Por lo sé, lo mira cuando está de noche. ¡Ya! ¡Rebelio! ¿Tú qué es? Esta parte del castillo, ¿cuál es? Pero no lo sé. Tiene que estar aquí de serio, pero me jodas. Tíralo. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Un Demi Guys. ¡Rebelio! A la de encantamientos. El arexo de la biblioteca. Estatua de la biblioteca. No la llamo así. Aunque se llama Demi Guys. Está en la torre del arexo. Está en la torre del arexo. En la torre del arexo. El ando. ahí, yo creo que lo encontraré en la próxima voy a ver este entonces si va a hacerlo vale, eso es un troll, unas escaleras y ala, Lumos rebelio pero tengo, Lumos o sea, que aquí tengo que hacer esa claro, está todo recién abierto vamos a hacer esta también rebelio hay un montón de trolls, eh vale, venga que tenemos 12 más 12 más 8 20, 2 1 y 2 el bicho ese feo y aquí sería ya eh, 1 más más 7, 8 1 el unicornio debería ser el unicornio rebelio rebelio eh la escultura de que decoras jardín de Grecia vale, ¿este cuadro qué es? finito ahora era rebelio la escultura la escultura la escultura es ¡Finite! ¡Protego! ¡Finite! ¡Protego! ¡Finite! ¿Verdad? ¡Protego! 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 ¡Qué Type同é! ¡Protego! 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 ¡Repelio! Gracias por ver el video. 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 Vale, pues a ver, vamos a ir a la sala de los benesteres... Ya me... No hay nada por identificar... Por ahora... Vale... ¿Qué hago, me hago pociones? Bueno, de invisibilidad no puedo... No tengo troll de mo... Un poco de troll... De moment... Hay que ir a por varios trolls que he visto por ahí... Me gustaría... Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala... ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Me gustaría... Me gustaría... Como si flotar... Como si flotase en cerveza de mantequilla... Ah, suena perfecto... Ah, suena perfecto... Lo bien... Daniel... Muy buenas... Has llegado justo a tiempo... Has podido llegar... En mejor momento... Bueno, pues nada... Lo vamos a dejar ya... Y mañana... Mañana viernes... Le meteremos bastante más rato... ¿Vale? Así que nada... Venga... Un saludo... Y adiós...